Por supuesto, yo tampoco puedo creérmelo. Este es ya el video número mil que subo a este servicio de internet llamado YouTube. El primer video, curiosamente, grabado en inglés, en esa época yo estaba en Irlanda, fue del 12 de junio del año 2006, y en un poco más de seis años hemos llegado a este número, el número mil. Los números sirven sobre todo para hacer una pausa, para ver el camino que se ha recorrido, para agradecer, agradecer a tantas personas, también para caer en cuenta de que hay cosas que se pueden hacer mejor. Y sirven también estas pausas para escuchar. A través de mi cuenta en Twitter y a través de mi página en Facebook, pregunté a muchos amigos, ¿qué podría contener este video número mil? Un número significativo habló de un testimonio personal. Y es lo que quiero compartir con toda sencillez. Yo quiero decirles que, cuanto más pase el tiempo, más me convenzo de cómo lo sencillo, diríamos lo ordinario, Dios lo hace extraordinario. Y por otra parte, cómo lo extraordinario, Él lo hace de una manera tan sencilla. Ejemplo de lo segundo es sobre todo la Eucaristía. Lo más extraordinario, lo más grande, lo más bello que puede pasar sobre esta tierra, Dios lo hace con la sencillez de esa misa que se celebra a unos metros de tu casa. Y valiéndose de instrumentos tan limitados como somos los sacerdotes, sucede el milagro más colosal, algo que desafía la inteligencia no sólo humana, sino angélica. O sea que Dios hace cosas extraordinarias de una manera muy sencilla, pero a la vez, Dios toma lo más sencillo y va escribiendo palabras extraordinarias. Miro, por ejemplo, mi familia. Hablemos un poco de cómo se cómo se prepara, cómo se cocina una vocación. Mi familia, una familia de clase media, mis papás del norte de Colombia, lo que aquí llamamos costeños, pero ambos se conocen, se enamoran y se casan con el propósito de establecerse en Bogotá, es decir, en el centro del país. Una familia sencilla, somos cuatro hermanos, todos varones, faltó la hermanita. Costumbres sanas, una vida de piedad marcada sobre todo por el ritmo de la misa del domingo y marcada también por la imagen de mi madre y sus oraciones, perseverante ella con el santo rosario, perseverante en sus devociones, recuerdo de niño, por ejemplo, el amor a San Martín de Porres, curiosamente por la época en que mamá se acostumbró a ir a la iglesia de Nuestra Señora de Chiquinquirá en Bogotá, los días martes que había una devoción a San Martín de Porres o a la AI, por esa misma época yo que era un niño encontré en mi casa una biografía de San Martín de Porres, una biografía que traía texto y dibujos y como suele suceder con los niños fueron los dibujos, las ilustraciones lo que atrajo mi atención. Creo que fue el primer libro que yo leí por impulso propio, el primer libro completo que yo leí, una biografía de San Martín de Porres y creo también que el ejemplo de alegría y de sencillez de San Martín quedó grabado en mí. Una hermana de mi mamá es religiosa de las hermanas dominicas de la presentación, esta vez me refiero a la fundación hecha en Francia, las fundadas por Marie Pouspain y estas dominicas de la presentación tienen una presencia bastante fuerte en Colombia. Esta tía mía y hermana de mi madre pertenece, todavía vive a la provincia de Medellín de las hermanas de la presentación y cuando nosotros éramos niños fuimos en varias ocasiones a visitarla a una casa que tenía o tiene esa congregación religiosa en Cartagena. Íbamos en plan de vacaciones pero también fue ocasión para ver en la sencillez en que vivían estas religiosas un gran espíritu de fraternidad y de alegría y esas cosas van quedando en la mente de un niño. Si me quieren atender este consejo jamás menosprecien lo que sucede en la mente de un niño. Los niños reciben entienden o no entienden muchas cosas pero ahí quedan grabadas. otro personaje que tuvo su importancia en la infancia fue el párroco el párroco que estuvo durante muchos años en nuestra parroquia en Bogotá la parroquia de la Anunciación ahí en el barrio Los Andes este hombre llamado Jaime Hoyos Saenz podríamos decir que es el modelo de un sacerdote entregado con enorme sencilleza a su ministerio sin grandes aspiraciones pero al mismo tiempo con una profundidad en la percepción de las cosas de la vida leídas desde Dios yo diría una de esas personas que tienen la sensatez suficiente para descubrir que donde Dios está las cosas adquieren su orden y su lugar su predicación que podía ser muy elocuente en ciertas oportunidades nunca tuvo presunción alguna era un hombre que quería iluminar la vida de esas familias desde la hermosa sencillez del Evangelio y un hombre del que se podía ser amigo y mi familia se gozó de la amistad de este sacerdote yo mismo participé de varios grupos allá en la parroquia eso también va quedando cuando yo tenía seis años y un poquito más un día llegó a mi casa la casa paterna pues llegó un religioso dominico todavía vive el padre Ernesto Mora él hizo varias visitas a mi familia yo no entendía para qué pero un fruto de esas visitas fue que nosotros entramos a estudiar con los dominicos en el colegio Santo Tomás de Aquino todo aquí en Bogotá y a lo largo de esos años de formación de una manera como muy espontánea muy natural yo me fui familiarizando no solamente con este hábito dominicano sino me fui familiarizando con la predicación porque había un sacerdote que durante varios años estuvo allá en el colegio Santo Tomás y que gustaba dirigirnos la palabra por ejemplo en las mañanas se hacía formación del colegio y el padre hablaba ese padre vive todavía y está en este convento y está por celebrar sus bodas de oro sacerdotales y se llama Francisco Pardo y esa imagen también quedó en mí pero luego aparecieron los grupos de oración que tuvieron una enorme importancia la renovación carismática yo creo que fue como un detonante de muchas cosas todos estos recuerdos que he mencionado hubieran podido quedar en mí como quedan las piezas dentro de un museo pero la renovación carismática con ese ímpetu gozoso de amor y de alabanza pues hizo que todo aquello no fueran solamente recuerdos sino que fuera floreciendo yo estuve en varios grupos de oración pero hubo sobre todo dos que resultaron definitivos uno de ellos dirigido por estos dos mismos sacerdotes que he mencionado el padre mora y el padre pardo ese grupo se reunía en la parroquia de nuestra señora de chiquinquirá en bogotá que por cierto es la misma parroquia donde yo fui bautizado la misma parroquia donde hice la primera comunión ese grupo de oración se reunía los viernes allá y el viernes 15 de agosto de 1980 en una de esas oraciones tenía yo 15 años en ese momento yo sentí algo realmente maravilloso un amor muy grande bueno en los grupos de oración se siente mucho amor de Dios pero esa vez fue como una claridad como una luz en mi mente que me mostraba que lo más hermoso que se podía hacer en esta tierra era ser sacerdote y que Dios quería ese camino para mí yo puedo identificar ese punto muy de una manera muy neta como el comienzo de ese camino hacia el sacerdocio ese grupo de oración fue clave pero después de ese grupo de oración sucedió otra cosa en mi vida y es que se iniciaba aquí en Colombia la experiencia de las olimpiadas colombianas de matemáticas como medio de elección de un equipo equipo colombiano que tendría que participar en olimpiadas internacionales de matemáticas gracias a Dios yo tuve muy buen desempeño en esas competencias de matemáticas y entonces viajé a Washington en los Estados Unidos en 1981 y luego en 1982 viajé a Budapest en Hungría y esas experiencias experiencias pues de roce internacional y de viajes yo creo que me obnubilaron y yo creo que una cierta vanidad unida a una idolatría del conocimiento científico se iba como apoderando de mí al punto que las prácticas de fe incluyendo los grupos de oración pasaron como a segundo y tercer plano pero Dios se valió de un hermano mío mi hermano Carlos para invitarme nuevamente a otro grupo de oración un grupo que se reunía allá en nuestro barrio donde nosotros siempre vivimos en Bogotá el barrio Los Andes y ahí aparecen dos señoras entre otras muchas personas aparecen dos señoras una se llama Nora de Triviño y vive todavía y otra se llama Marina de Urrea y también vive y estas dos señoras eran como las líderes en ese grupo y eran personas que no solamente nos invitaban a la oración la alabanza el canto sino que también hacían un ejercicio que yo no me canso de ponderar yo creo que es uno de los mejores ejercicios que le pueden proponer a uno y es ese tomar textos de la palabra de Dios y hacer la pregunta fundamental a ti que te dice este texto y a mí al principio el texto no me decía nada pero luego el texto empezó a hablarme y cuando yo tenía que compartir la palabra de Dios a partir de lo que leía empecé a sentir una alegría que yo no conocía una alegría que no era la alegría de las demostraciones matemáticas que no era la alegría de los aplausos una alegría que era diferente y sobre todo sentía que esa alegría no se quedaba en mí sino que era una alegría que traía algo a los demás y eso eso fue cautivando mi corazón ya por esa época estaba estudiando física pura y algo de matemáticas en la Universidad Nacional de Colombia pero entró en mí un deseo intenso un deseo sumamente profundo un deseo muy fuerte de conocer y ver a la Santísima Virgen yo sé que es una cosa absurda ver a la Virgen pero yo no me cuestionaba mucho qué significaba ver a la Virgen sino que ese deseo estaba en mí y el deseo de acercarme a la Madre de Jesús hizo que los resplandores de la ciencia la ciencia de este mundo ya no tuvieran tanto encanto ni tanto poder sobre mí y llegó el momento en el que aprovechando un cierre un cierre de la Universidad Nacional por unos actos que podemos calificar de terroristas pues como que todas las piezas encajaron y sentí que ese era el momento de darle a Dios lo que siempre le había pertenecido a Dios en diciembre de 1984 27 de diciembre de ese año me acerqué a este mismo convento desde el que estoy hablando el convento de Santo Domingo en Bogotá y bueno pues a iniciar el camino de la formación unas semanas de un brevísimo pre-noviciado retiro espiritual ingresé al noviciado el primero de febrero del año 2000 del año 1985 un año después como es natural estaba haciendo mis primeros votos religiosos en 1992 el 21 de marzo recibí la ordenación sacerdotal para esa época mi contacto con grupos de oración seguía bastante frecuente y bastante cálido y por eso y por las invitaciones a distintos grupos y actividades de evangelización pues sucedió que algunas personas me dijeron mira estas predicaciones esto que estás ofreciendo no debería perderse y entonces empecé a grabar de una manera muy rústica de una manera muy sencilla con los medios que había en ese tiempo esas grabadoras de cassette empecé a grabar algunas homilías algunas reflexiones y viene esta gran revolución que nos tomó a todos un poco por sorpresa esta gran revolución que se llama internet y me doy cuenta que muy pronto los cristianos no católicos estaban utilizando internet para propagar su mensaje y sentí que era un deber hacer lo mismo y así nació fraynelson.com yo quiero darle gracias a Dios por este camino quiero públicamente dar gracias a Dios por la orden de predicadores la comunidad religiosa a la que pertenezco usualmente nos llaman dominicos en otros países dominicanos quiero dar gracias a Dios a veces yo digo medio en serio y medio en broma que muchos santos encontraron enormes dificultades dentro de sus comunidades que el padre Pío sufrió muchísimo San Juan de la Cruz sufrió muchísimo con los suyos con los carmelitas José de Calazán fue prácticamente expulsado de su comunidad Francisco de Asís lo mismo yo no puedo decir eso yo he encontrado apoyo he encontrado fraternidad mi comunidad tiene limitaciones por supuesto el momento que vive la iglesia es un momento que a todos nos está pidiendo conversión conversión comunitaria se puede utilizar esa expresión si eso es verdad pero yo no puedo negar lo que he recibido esta es una comunidad que me ha dado no solamente los tesoros de quienes han sido mis formadores y quienes han sido mis superiores sino sobre todo los tesoros de una tradición de pensamiento y de espiritualidad quienes han escuchado algunas de las predicaciones habrán notado con qué facilidad y con qué gusto cito a Santo Tomás de Aquino de mi comunidad y a Santa Catalina de Siena Virgen Seglar Dominica tengo esas palabras de agradecimiento y le pido al Señor que cada uno de los videos y cada una de las predicaciones le pido al Señor que todo aquello que salga de mí pueda ser bien porque uno se equivoca por supuesto si yo repaso mi vida como en tantas otras vidas hay cosas que me avergüenzan delante de Dios y de eso pido misericordia pero son muchos más los motivos de alabanza y de gratitud por eso acompáñenme a decir gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y no puede faltar el saludo a la Señora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén que el Señor esté siempre con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo desienta y permanezca siempre amén